FURCANDO TODOS LOS CIELOS TRAINING TIME TV ALEJANDRO GÓMEZ Y JULIO COSTÁ DOS ACTORES DE LA HOSTIA, COMO DIGO YO, ¿NO? ¿TE PARECE? DECILE VOS, JULIO A MÍ ME SALES GRACIAS POR ATENDERME, QUE SÉ QUE ESTÁN DANDO CLASE PERO BUENO, NO QUERÍA PERDERME LA OPORTUNIDAD DE CHARLAR CON USTEDES QUE ME CUENTEN UN POQUITO DE CÓMO VAN LAS CLASES BUENO, LAS CLASES YA VENIMOS BUENO, VAMOS A EMPEZAR PARA EL PRINCIPIO, TENEMOS TREE TALLEROS BUENO, VARIOS AÑOS DANDO CLASES, SIEMPRE ACÁ EN EL CLUB MARRE PLATA, EN EL CASTILLO DE LEÓN QUE FUE DONDE TERMINAMOS ESTE AÑO A LA VUELTA DE LA ESQUINA Y TENEMOS TRES TIPOS DE TALLERES O SEA, INICIALES, AVANZADOS Y PROYECTOS TEATRALES DE DONDE HAN SALIDO LA OBRA, POR EJEMPLO ESTE AÑO Y EL ACOMPAÑAMIENTO SI, SI LA VERDAD QUE TRABAJAMI ESTO CUSTRONE, MISEL, LEGOIA BUENO, NADA LA GENTE SE VA AGRUPANDO DE A POCO EN INICIALES EMPEZAMOS QUE PAREZCA MENTIRA CON 5 Y YA HOY SOMOS 11, POR EJEMPLO AHÍ Y YA VIENO OTRO MÁS PARA LA SEMANA QUE VIENE QUE VINO MIRAR HOY Y BUENO, EN AVANZADOS YA TUVE QUE DIVIDIR LAS SALAS O SEA, HACEMOS UN PEDAZO DEL TALLER EN LA SALA Y DESPUÉS TRABAJAMOS EN LAS DOS SALAS BUENO PORQUE YA LA, DIGAMOS LOS AVANZADOS YA TENEN QUE EMPEZAR A HACER ESCENAS Y QUEREMOS HACER DOS MUESTRAS UNA EN JULIO Y OTRA EN DICIEMBRE NO, LALAMENTE LO QUE HACEN Ustedes BUENO, YO VI CASI TODAS LAS OBRAS DE Ustedes LA ÚLTIMA TERAPIA QUE ESTUVE MIRANDO RÉ LINDA O SEA, LINDA Y ME GUSTA POR LA ENERGÍA QUE LE PONEN DOS ACTORES Y QUE HABLAN CON... NO VOY A CONTAR MUCHO Ustedes la van a ver, tira, así que no puedo contar mucho Terapia Con esa señora No, pero muy linda Si vos no llegas a hablar vas a tener que hacer Terapia Así que mejor no les voy a contar Pero está para ver, la van a seguir este... Sí, sí, estamos una vez por mes Y después en el verano seguro que reponemos de vuelta Ahora estamos una vez por mes en la Sala B De acá, de los Waldo Soriano Con Rodolfo Barones Y que les habla en esa obra Terapia Julio Costa Y Julio Costa Y es tímido También estamos ensayando, tenemos muchos proyectos Aparte de los talleres, estamos ensayando una obra que dirige Y que escribió acá Alejandro Gómez Que se llama Historia de un Burdel La rara historia de un burdel La rara historia de un burdel Que estamos ahora en ese proyecto Ahí está, estamos en el proyecto ese con Marina Porcel Cargarita de Acosta Juan Leandro Juan Leandro Mirabel Beto García, Roberto García Julio Costa Y yo dirijo Y escribo O sea que todos opinan pero yo dirijo Viste, a mí me gusta eso Después de que le hagamos caso o no Este es otro problema Este es otro problema Exacto Alejandro, ¿cuánto hace que estás en esto? ¿Desde que naciste o antes? Yo estuve desde muy chico Lo que pasa que, bueno Primero cantaba Yo canté con Juan y Juan Yo no sé si vos te acordás Sí En Sábado de Mar y Sierra Acá más canal noche No, me tengo que decir que no me acuerdo Mar y Sierra Turismo Mar y Sierra, claro Con Marquesini Bueno y después Hecho de todo Bueno, después viene la vida Te casás Tenés que trabajar más Sí Vos sabés que esto no se puede vivir Lamentablemente no se puede vivir Es muy difícil Inclusive a los profesionales A los profesionales les cuesta Sí, más vale Bueno, vos sos profesional Sí, pero bueno Uno en realidad Con las obras de teatro Te puedes imaginar Que lamentablemente El público Han salido tantas cosas nuevas Primero, bueno La televisión Después Te lo saca el cine Te lo saca internet Te lo vas sacando todo de a poquito Y al teatro Es como una cultura Sí Que la tendría que fogonear más Desde otro lado Exacto No desde nosotros Sino desde la Secretaría de Cultura Claro Cosa que lamentablemente no hacen Y andan con muchos problemas Sí Bueno, dentro de esos problemas Caemos los actores Claro Independientes Sí Qué sé yo Y no somos nosotros solos No estoy hablando de Soriano Sino estoy hablando de todo Por eso ahora se está haciendo El Mayo Teatral Viste que en todos los teatros independientes Se están haciendo obras Que es una forma de apoyar A todos los chicos Que trabajaron en la Comedia de la Plata Ah, mirá Claro Y bueno Parece que junio Se va a hacer también junio teatral Y vamos a participar nosotros Con nuestras obras ¿Y cómo sería eso? Nada Uno participa Se trabaja la gorra Viernes, sábado y domingo En los distintos centros culturales independientes Desde el Séptimo Fuego Hasta Cuatro Elementos Sí ¿Verdad? Y bueno Todo eso se va juntando con una plata Para ayudar a la gente que no cobró Ah, mirá Bien eso, ¿no? Bien Es una idea Sí Es una buena idea Que tuvo ATRA O sea, la Asociación de Teatrero Normal Platense Sí, sí Maneja Viviana Ruiz Y bueno Está bárbaro No, en realidad ahora la maneja José Luis Brito Me parece Ah, y bueno Aparte es una forma de que se sigue trabajando Por supuesto Y se sigue dando difusión a las obras Y las obras Por lo menos la gente Con poco Ponerle con 50 pesos Podría haber una obra Claro Me explico Ojo Que una entrada general acá vale 100 pesos Sí O sea, no, no, no Pero después era el 2x1 Y todo ese tema Las invitaciones Sí Bueno, a veces te da un poquito de rabia Porque ni invitándolo a veces la gente no viene Sí Los invitados que vengan y no vienen Bueno, es un poco frustrante Pero en el fondo es lo que a uno le gusta Y es lo que a uno le da vida Claro Pero aparte, fuera de eso Las obras de ustedes son tan buenas Como las de muchas personas Sí Pero ¿Por qué pasa esto en la ciudad de Mar del Plata? Última Los últimos 10 años No O lo es nada más No es en Mar del Plata Vos vas a Buenos Aires Y de acuerdo a la cantidad de gente La cantidad de teatros Sí Y tampoco a gente Y pasa lo mismo Viste Y pasa lo mismo Y yo te digo algo En estos últimos veranos Sí Que podría hablar de 5 o 6 años a la fecha El teatro de Mar Platense Le ha sacado mucho público al teatro comercial Mirá Y no por el precio de las entradas Sino por la calidad de las obras Por la calidad Sí Vos fijate que todas las obras La gran mayoría son de autores de Mar Platense También O sea, no son obras de otros armaturgos Claro Sí, sí Quiero decir que bueno Quiero decir que va en alta O sea, la calidad de todo el grupo de Mar del Plata ¿Viste? Claro Claro O sea, digamos que le falta más difusión Pero más trabajo, digamos, Secretaría de Cultura Quizás Vos fijate que vos a veces Nosotros no salimos ni siquiera en la cartelera En la cartelera del diario A veces no salimos O sea, uno tiene que estar haciendo por las redes sociales Por intermedios tuyos Por ejemplo Por internet Claro, exacto Por Twitter Por lo que venga Sí, pero en realidad el teatro Todo lo que hacen ustedes Tiene que estar en una cartelera oficial Exacto Tiene que haber una cartelera oficial Que a pesar de que hay una página de amigos Del Centro Cultural Bernardo Soriano Que el último día suben las obras que entran Pero por ahí la gente lee el diario por internet Y no estamos Por ejemplo, lo pasó con terapia en la última función Que tampoco tiene la culpa de los empleados Pero vos a veces mandás cosas al diario Y no salen tampoco Claro Porque acá hay prensa Y prensa trabaja Exacto Pero bueno Yo los conozco a todos los chicos Sí, quizás no es culpa de la persona Por ahí va la gacetilla allá y no la publica Entonces vos que vas a hacer nada Bueno, hablemos de cosas más alegres Vamos, exacto Porque ahora es que están en Training Time Ustedes no se olviden que Training Time trae suerte Exacto No importa donde otro lado sale Muy bien Aparte quería decir algo que hace 10 años A esta época Se ha incrementado mucho el tema de la actuación Inclusive del cine Sí, es verdad En Mar del Plata Se ha difundido mucho Yo, por ejemplo, vengo de hacer Actuación para cine Después pasé al teatro Correcto Y hay muchos chicos productores nuevos Directores Hay un montón de actores nuevos Hay generaciones como la de tu hija Que vienen así con una potencia Pero increíble Sí, sí, los chiquitos Como que se están abocando Exacto Son geniales Trabajar con Nosotros cuando damos clases aprendemos también Y sí Aprendemos muchísimo ¿Qué te parece? Porque nos brindan cada cosa Y hay mucha creatividad en Mar del Plata Mucha, mucha Y eso es genial No, eso yo siempre lo digo Acá hay unos valores buenísimos Exacto Vos recién terminaste de hablar con Julián Gil O me lo nombraste Vos fijate que Julián Gil está armando Va, que ya lo ponen Sí El festival de cine Fantástico Y el fantástico Exacto Es verdad Y bueno, es un logro para la ciudad Sí Se le parece Primero que esté organizado acá Segundo que vienen películas de diferentes países del mundo Sí Ya tienen un montón de películas cortos, medios y largometrajes Entonces es importantísimo que eso pase Porque un actor no solamente va en teatro También el actor realmente se nutre del teatro Y el cine se nutre de ese actor Sí ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces todo es una cadena Claro Las publicidades, todo está bueno Tener que haya talleres de teatro Como en este caso Que salgan chicos y que a su vez lo contraten para alguna película Claro, sí Bueno, acá ha pasado muchas veces Muchos castings ahí Sí, hay muchos castings Sí, sí, sí Está bueno Escúchame, ¿cuánto hace que estás en teatro? Y el teatro era 10 años más o menos ¿10 y vos? Sí, sí, sí 25, 25 más o menos ahora Antes Pero así todo no sé que lo mejor, ¿eh? No, yo pensé que era ese mejor No, no, no Falsa modestia Falsa modestia Me equivoqué de obra No, me equivoqué de obra ¿Dónde está bien? No, verá, Martín Yo me encantó Bueno, yo los vengo siguiendo hace rato Pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar De hacer una cosa así Sí, sí, sí Entonces, bueno, de hecho hemos sido compañeros Exacto, en curso Yo entre comillas, ¿no? No, en curso, claro Porque uno siempre se está actualizando Claro Es re lindo Aparte es aconsejable que la gente haga teatro No solamente para actuar arriba de las tablas O no Es verdad O sea, a mí me sirvió Yo no pensaba actuar arriba de las tablas Pero sirve el teatro para la vida cotidiana Para poder manejarse con la gente ¿Sabés lo que pasa? Vos rompés la inhibición Sí Y romper la inhibición es romper una pared muy grande ¿Me explico? Y hay una cosa que yo siempre digo para mí Actuar es jugar Sí ¿Verdad? Y cuando uno era chico que jugaba Uno podía hacer cualquier locura Y estaba... Era un juego Actuar es lo mismo Actuar es lo mismo Claro Es hacer cualquier locura nada más que pautada Exacto Con un texto Pero jugarlo No ponerse la locura de que sos el mejor No es nadie el mejor No Nadie es el mejor Claro Menos yo, todos Yo te lo juro Porque a veces yo digo Yo he dirigido bastantes obras No, no, ninguno No, es verdad He dirigido bastantes obras Yo digo que uno no es director de teatro Sino que es coordinador Porque en realidad uno llega con un texto Erige actores Y los actores van armando a su personaje Uno en realidad Después dirigís, pero es el actor Yo a él no lo hice de psiquiatra Lo hizo él El personaje lo fue armando él Yo más o menos lo que fui haciendo A la puesta Viste, viendo cómo podía ser la escenografía Las luces, la música Pero nada más Ahí es como que el actor A Rodolfo Barone ¿Qué le vas a enseñar? El tipo, es claro El tipo va Bueno, pero están dirigiendo dos actores No, no, por supuesto Pero justamente se manejan solos Sí Y uno coordina Sí Coordina porque ellos te dan Y uno compra lo que te dan o no Sí Pero uno va comprando cosas que salen Que a veces la gente se ríe Y vos no sabés ni por qué Es que yo mismo no sabés ni por qué Sí, no, ahí es esa Y bárbaro No sé si será así en la vida real Pero No, en la vida real es mejor Ahí se sabe mejor Es más mentiroso No, no, la verdad que Muy buena la obra Bueno Chicos, yo sé que me están dando su tiempo Que tienen que atender a los chicos Que los están esperando Ya los grandes ahora, ¿no? Sí, los grandes Sí, sí Vamos a contarle al público Qué días y cómo tienen que hacer Para venir a hacer teatro Bueno, nosotros estamos todos Contalo vos Bueno, estamos Que tenemos memoria Bien, los lunes estamos acá en el Soriano Para iniciales a las 6 de la tarde Y para avanzados a las 8 de la noche Para 6 de la tarde, ¿no? Dije, sí Para proyectos teatrales estamos en un centro cultural Que se llama A la Vuelta de la Esquina Alberti 3723 Bien, que eso es para proyectos teatrales Y ahí estamos los días jueves y los sábados Bien Jueves de tarde y sábado de tarde también Pero siempre hay que dirigirse al teléfono mío Es, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es el fijo es 491-0717 Bien, ¿y el celular? 155, 201, 130 Muy bien Si se acuerdan, malas de memoria Ya pueden venir nomás Está saliendo, está saliendo Y si está en el Facebook En el Facebook Que pongan a Alejandro O Julio Costa Exacto Que los agreguen y nos pregunten por ahí Exacto Perfecto Bueno, chicos Bueno Muchas gracias Vamos a invitar a ver Terapia Que no sé en qué fecha estamos ahora El 23 El 23 Y el 16 Creo que estamos con el acompañamiento también Que es de proyectos teatrales Que es la de Carlos Borotiza Y esta de Grupo impacto No dijimos Grupo alto impacto Grupo teatro alto impacto ¿Por qué alto impacto? Porque cuando nosotros No Cuando nosotros sacamos con Cuando nosotros sacamos con Usurpados Que ni lo esperábamos Que sacamos todas esas estrellas de mar Fue como un impacto para nosotros Y ahí salió Y en ese momento salió el nombre Viste Empezó Porque de verdad Es algo fuerte Viste No teníamos ni idea Viene Daniel Lamartino Y dice Chico, usted está nominado por los Estrellas Bueno, ya cuando estar nominados A todos estamos nominados Claro Viste Mejor obra Mejor dirección Mejor atar Mejor atriz Todo Llegaron todo Viste Y llegar ahí Es como que te impacte En serio Que te impacte Bueno, y armamos una bandera Viste Me acuerdo Me acuerdo Y bueno Y con eso Quedó el nombre Ya quedó para los talleres Y para las obras Para el grupo Buenísimo Chicos Felicitaciones Gracias a vos Gracias a vos Por esta noche Gracias Bueno, y gracias a los oyentes ¿Y qué son los tuyos? ¿Los míos? Televidencia 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 Porque nos van a ver ¿Ven? Nos están mirando Claro ¿Qué hay atrás del agujerito ese? Y hay mucha gente Hay un hombre Hay un hombre Atrás de eso Hay un montón de gente Exacto Hay mucha gente atrás de eso Bueno Chau, chau Muchísimas gracias Taller de teatro Grupo Alto Impacto Taller nivel inicial Y avanzados Para adultos de 16 años En adelante Todos los lunes De 18.30 A 20.15 En el Centro Cultural Osvaldo Soriano 25 de Mayo Catamarca No pierdas más tiempo Animate a jugar y actuar Abierta la inscripción Todo el año Coordina Alejandro Gómez Asistente Julio Costa Informes Personalmente A 25 de Mayo Catamarca O llamando Al 499-7893 O al 155-201-130 Taller de teatro Grupo Alto Impacto Tanca ¿Qué pasa? Después Ú pues Luz Taller de teatro Soy Luz Al Taller Teatro Taller Taller Person para invitar a la gente no a esta función porque si la invitamos ahora no van a llegar porque ya arrancamos en 15 minutos pero si el 18 de junio que cae sábado 21 15 estamos acá en el mismo lugar 21 15 acá que es en el soriano la sala B a los que ya la vieron que vengan a verla nuevamente porque la gris que hace de madre la cambiamos nosotros entonces es una buena oportunidad para ver el trabajo está más buena esta ponele ponelo sujo así que bueno así que están todos invitados 18 de junio sábado en la sala B del centro cultural Osvaldo Soriano o sea en la biblioteca están todos invitados los que no vinieron que vengan los que tienen problemas sos vos si bueno pero algunos no tanto Aplausos 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 por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10.hotmail.com Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011-155794-5025 Training Time, todo lo que vos te interesa saber.